van a ser las 2 de la tarde les confieso que rompí el ayuno ya hace un par de horas ya tomé todo el café del día así que ahora me voy a hacer un termo grande de electrolitos lo que yo llamo mi kombucha de electrolitos entonces acá tengo un poco más de un litro de agua con hielo le voy a poner una cucharada de vinagre yo utilizo vinagre de manzana este es orgánico y toda la cosa pero realmente en cuanto al ácido acético que es el componente que tiene los dos mecanismos en los cuales se ayuda a reducir los picos de glucosa a volver más lenta la digestión de los carbohidratos a controlar tu glucosa en sangre es el ácido acético que está presente en el vinagre y ese está presente no solo en el vinagre de manzana que es el de moda porque número uno sabe un poquito mejor y número dos tiene otros efectos probióticos pero también está presente en vinagre de vino vinagre de champaña vinagre de arroz incluso vinagre balsámico es el único que no te recomiendo porque suele tener más azúcar que los otros vinagres entonces cucharada de esto de electrolitos estos son mis favoritos que son los de element es sodio, potasio, magnesio, cero azúcar no rompen el ayuno yo ya rompí el ayuno pero si me los fuera a tomar por la mañana o por la noche no rompen el ayuno un montón de sabores hoy voy a hacerme de raspberry que es frambuesa mezclo y listo ¡Gracias! 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 porque la cámara la tengo por acá esta mañana estuve grabando videos teóricos toda esta semana y la próxima tengo planillado, presupuestado, programado grabar videos teóricos antes de volver a irme de viaje y los de hoy yo siempre me emociono yo cuando grabo un video teórico yo les digo me emociono creo que es información útil y hoy estuve grabando tres videos uno de ellos sobre los diferentes tipos de magnesio cuáles son los mejores magnesios cuáles no deberías tomar y sobre todo para qué sirve cada uno y aunque claramente acá no les voy a contar pues todo ese video porque si no pues ajá para qué lo hice sí quería hablarles de ¿cuál es el peor magnesio? ¿cuál es el magnesio que deberían evitar? ¿cuál magnesio no recomiendo y por qué? hay un magnesio que casualmente es de los más comunes de los que más se encuentran en suplementos y dice magnesio siempre que compres magnesio yo quiero que revises qué tipo de magnesio es porque desafortunadamente muchísimos suplementos de magnesio tienen óxido de magnesio o magnesium oxide y este es el tipo de magnesio más barato entonces normalmente digamos a muchos multivitamínicos y eso le meten ese magnesio y tiene un pequeño problema ¿por qué? no lo recomiendo porque es poco biodisponible ¿qué quiere decir biodisponible? biodisponible es el elemento el alimento el nutriente el suplemento en este caso nuestro cuerpo que también lo puede absorber para utilizarlo ¿cierto? porque no solamente es que entra a nuestro cuerpo ya es nuestro cuerpo es capaz de usar este tipo de magnesio ¿qué pasa con el óxido de magnesio? es muy bueno para una cosa y es que es un laxante poderoso de hecho hay otros tipos de magnesio como el citrato de magnesio que apoyan mucho al estreñimiento pero el citrato de magnesio digamos si es más biodisponible logra entrar el magnesio al cuerpo y cumple otras funciones apoya digamos que activar todas esas enzimas que son dependientes de una buena cantidad de magnesio en el cuerpo el óxido de magnesio al no ser tan biodisponible es bastante no quiero decir no quiero decir irritado pero quiero decir como es bastante fuerte con el sistema digestivo lo absorbe más que todo una parte del tracto intestinal y hace pues más que todo que te dé diarrea eso es lo que va a pasar si tú tienes estreñimiento súper fuerte y tienes un estreñimiento crónico y ya estás haciendo otras cosas pero de verdad te sientes muy mal y necesitas un laxante y no quieres tomar un laxante para eso sirve el óxido de magnesio sin embargo en cuanto a otras funciones a las que puedas llevar el magnesio no es el mejor entonces quiero que estén muy muy atentos porque realmente si uno fuera a comprar solo un 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 suplemento un mineral un elemento esencial que nuestro cuerpo no puede producir sería el magnesio hemos hablado muchas veces lo difícil que es consumir cantidades adecuadas adicionalmente personas diabéticas no logran retener tanto magnesio como personas no diabéticas si tú comes bajo en carbohidratos ya sabes que eliminamos mucho más magnesio entonces nada ese era el pequeño preview recordatorio que les quería dar no es tan chévere el óxido de magnesio evítenlo magnesio oxide ese es el mensaje del día amigos bienvenidos a un blog más estos son videos diarios mucho más informales donde yo les muestro todo lo que como y tomen un día en mi estilo de vida cetogénico un poco el detrás de cámaras del canal lo que estoy leyendo aprendiendo estudiando más que todo comiendo entonces les voy a mostrar lo que con lo que rompí el ayuno y lo que fue mi primera comida del día porque mientras grababa mientras estaba preparando el libreto de mi tercer video rompí el ayuno con un café bulletproof después les voy a mostrar lo que comí entonces mejor dicho esto es lo que he comido hoy amigos van a ser las 12 del día lista para romper el ayuno de hecho voy a prepararme mi café bulletproof pero todavía no me voy a sentar a hablar con ustedes porque estoy en grabación de videos teóricos me falta uno por grabar pero siendo casi las 12 ayer mi última comida almorcé o sea ayer solo comí una vez almorcé grande bueno hice mi café después almorcé grande como a las 2 de la tarde o 2 y media después como a las 3 y media me comí un postre y ni más o sea pues tomé té tomé electrolitos me tomé mi magnesio y ácido fólico de noche pero todo esto para decir que tengo hambre entonces nada vamos a hacer mi clásico café bulletproof con un par de cucharadas de crema de leche colágeno y voy a decir mejor de la canela bueno terminé de grabar ya son 12 y 47 ya va a ser la 1 de la tarde básicamente y estaba pensando en que desayunar entonces le sigo dando pues almorzar primera comida del día rotación a toda la comida que tengo lista del menú semanal económico que hice voy a voy a utilizar parte de esta cajita entonces tengo dos huevos cocidos y aunque acá hay dos muffins creo que solo quiero uno el otro no sé para otro día o más tarde para complementar la cantidad de proteína que quiero hace días no como quesos y como en estos días compré en Pricemart dije como que rico hacer como una tablita de quesos también tengo fue spec que me trajo mi mamá tal vez entonces voy a cortar un poquito de fue un poco de queso Caprice de Dios que este también me lo trajeron de regalo si ustedes alguna vez ven un queso raro que dicen pero yo nunca he visto eso en Colombia probablemente o yo me lo traje en mi maleta o algún familiar o amigo se lo trajo en su maleta para dármelo como por después acá se consigue el queso gruyere pero también voy a poner un poquito de queso gruyere este lo compré en Costco y lo traje congelado en mi maleta y este si es de acá el queso de cabra entonces armemos este platico a ver y ya les muestro como queda y ya les muestro y ya les muestro bueno y así que este desayuno almuerzo primera comida sin cocinar porque ya había cocinado los huevos el muffin esta tengo un poco de fouet queso gruyere caprice de dieu y queso de cabra sobre los huevos le puse chili lime de trader joe es lo mismo como que tajín con limón que rico de verdad hace mucho no me hacía un plato de quesos no les parece ahora ya me voy a sentar tenía la cámara acá precisamente porque siempre 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 lo primero que hago es pasar de la memoria al computador al disco duro externo y a la nube que se pierda todo menos la información amigos entonces lo que voy a hacer es voy a de una editar los tres videos que grabé hoy tomarme esto mañana vuelvo a grabar entonces voy a comenzar a organizar los temas de los probablemente otros tres videos que grabé mañana y feliz de tener comida en la nevera no tener que preocuparme por cocinar aunque vamos a ver que hago por la noche y les muestro que más como y tomo hoy hola bebé ¿cómo estás? ya van a ser las seis de la tarde y ahorita estuve haciendo ejercicio estoy de verdad feliz de tener la caminadora en mi casa porque normalmente a las cuatro y media cinco de la tarde no iría al gimnasio me da pereza no me da pereza salir a esa hora de la casa yo sé terrible pero ahora hice una hora de caminadora espectacular y estoy lista para comer si ya van a ser las seis voy a hacerme realmente no me voy a hacer mucho voy a calentar pensaba hacerme otra vez el wrap que hice de nuggets de pollo y coleslaw si vieron el vlog en estos días que lo hice aunque ya me entoje no mentira no lo hago mañana o pasado porque me queda una porción más de nuggets en la mañana entonces ¿qué voy a hacer? esto si no saben lo que es es una de las recetas que hice para el menú semanal estos son los nuggets de pollo con coleslaw o ensalada de repollo en el menú también hicimos nuestra propia mayonesa de proteína que fue parte de la salsa de esto entonces lo primero que voy a hacer es esta es chévere porque uno puede si quiero solo calentar esta zona entonces los voy a poner a calentar cinco minutos voy a poner en un plato la ensalada de repollo y aguacate de pronto hago como un guacamole rápido ya les muestro como queda chau 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 Bueno, cinco minutos yo creo, uff sí, ya están más que listos. Entonces ahí, ya van a ver esto, o sea, el color del guacamole no es que haya quedado lo más fotogénico del mundo, pero creo que va a ser una comida perfecta. Entonces, el guacamole, alias aguacate con limón y chili lime, o sea, puse una cucharada de mostaza de yon, la ensalada de repollo. A ver, a los ricos y crocantes que quedaron estos nuggets. Esta será mi segunda comida del día, ya les muestro si como algo más. Amigos, esos nuggets de verdad son otro nivel. Si no han hecho los nuggets, háganlos tal cual. Si no saben de qué estoy hablando, escriban en YouTube, Manu Echeverry Nuggets de Pulver. Háganlos así tal cual, con el queso, con el queso crema, tiene sentido, funciona, quedan muy ricos. Voy a hacer un té herbal, pues como una infusión de lavanda y manzanilla. Ola, huele más bueno. Y ahorita, como en una hora o algo así, le hago mi ácido fólico con magnesio. Entonces, lo que estábamos hablando esta mañana, que no todos los magnesios son para lo mismo. Este Renew, que es idealmente para tomar de noche, utiliza glicinato de magnesio. Que es el que más ayuda a relajar, a dormir, incluso el magnesio apoya a bajar el cortisol. Entonces, ahorita me preparo eso y con eso cerramos un día más de lo que como en un día. Mi café, dos comidas grandes y listo. ¡Suscríbete al canal!